La campaña Reduca, Juegale Limpio a las playas, llega a Sechura. Grandes y chicos podrán disfrutar de juegos educativos y dinámicas para aprender a jugarle limpio a la playa que es de todos. La bahía de Sechura es rica en conchas de abanico y provee a pescadores y comerciantes recursos marinos para su subsistencia. Sin embargo, enfrenta riesgos de contaminación por la presencia de un botadero cerca a la playa Chulliyachi, así como de aguas residuales domésticas de la industria extractiva y productiva. Para revertir esta situación, los pobladores de Sechura tienen un papel muy importante. Juntos pueden recuperar la calidad ambiental de esta hermosa bahía. Por eso, este 24 y 25 de febrero, la campaña Reduca, Juegale Limpio a las playas, se traslada con sus carpas inflables y módulos educativos a la bahía. Como parte del trabajo de la Comisión de la Bahía de Sechura, para demostrar que es posible cuidar el ambiente y la salud de las personas, sin dejar de lado el desarrollo sostenible de la bahía. Los esperamos. Reduca, Juegale Limpio a las playas.